les voy a hacer una pregunta ustedes conocen a esta periodista colega periodista estadounidense bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras ella se llama chris reagan una de las anclas más famosas de fox news trumpista a muerte conoce algo de venezuela bueno ella precisamente escrito en su cuenta de red social algo sobre venezuela que llama debate que ofende y llama debate yo te lo voy a presentar pero antes de presentarte porque yo quiero que tú reacciones como venezolano como chavista como independiente como opositor reacción a esto que dijo esta famosa periodista que no es cualquier cosa porque no es cualquier cosa porque esto tiene un contexto en esta suspensión que twitter le hizo el presidente blanco y no solamente esta red social se la hizo a rey se la hizo red y se la hizo facebook instagram falta que se lo haga whatsapp que otra red es una chap y tron tratando de zafarse tratando de zafarse de la censura buscó a una red que se llama parler enseguida comenzaron a crecer allí los seguidores de parler y la aplicación le dieron 24 horas para que aclarar a las normativas sobre la censura sobre las libertades de expresión y ustedes saben quiénes le dieron 24 horas nada más y nada menos que google nada más y nada menos que la ap de cómo se llama esto de macintosh de la apple es decir un control total no quieren dejar que el presidente blanco hable por ninguna vía es más el ultra trató de utilizar un canal intermedio trató de utilizar escúchese bien trató de utilizar otra cuenta y enseguida los mensajes fueron borrados porque está pasando esto ahora tú 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 en truco en 11 años ha emitido 55 mil mensajes y tiene casi 90 millones de seguidores porque ahora esta red social lo está sancionando de esta forma indefinida prácticamente se le está siguiendo también la posibilidad de que se le haga un juicio y este contexto es donde habla esta periodista la periodista trish reagan sobre el caso venezuela que ya te voy a poner lo que ella dijo para para el debate pero antes quiero decirte y te quiero preguntar qué opinas tú de esta suspensión de la cuenta de todas las redes sociales prácticamente al hombre que hasta hace dos o tres meses atrás tenía en vilo a venezuela qué opinas tú de esta suspensión al hombre que estas mismas redes sociales apoyaron durante meses y meses de todos los mensajes misóginos llamando a la violencia prácticamente porque no fue suspendido antes y porque ahora y te lanzó otra pregunta te lanzó otra pregunta con esta con este precedente jamás visto en la historia estarán estas redes estas plataformas dando un golpe de estado mundial y te digo otra pregunta los únicos que estas redes trataron de darle el golpe trataron de darle el golpe y no pudieron fue a china y a rusia que la sacaron las 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 execraron de sus países y ellos mismos tienen sus propias redes sociales creo que en la india también del resto más de 200 países están bajo el yugo de estas normas de estas redes que favorece cuando les conviene y que desfavorecen cuando no les conviene que sea que promueven tendencia para derrocar gobiernos para la misoginia para cualquier cantidad de darle de darle tribuna de darle altavoz a personas que no se lo merecen sin embargo mientras estén dentro de sus intereses es válido ahora te voy a mostrar qué fue lo que dijo tris reagan sobre venezuela para que tú ahora me diga si estás o no estás de acuerdo fíjate lo que ella escribió aquí te lo muestro en qué país vivimos podría jurar ahora mismo que estamos en venezuela caramba de verdad te parece que en venezuela hay libertad de expresión o no la hay libertad de expresión hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa se pasan o no se pasan los periodistas cuando hemos visto aquí acuérdate que hemos visto aquí golpe de estado acuérdate que hemos visto aquí golpe de estado dado por medios de comunicación acuérdate que hemos visto aquí también un gobierno que se salta la torera todo la reglamentación judicial para apresar o no apresar yo quiero que todo esto ustedes lo metan en el debate sobre la cuenta del hombre blanco sobre lo que dice tris y sobre lo que acontece aquí en venezuela sobre la libertad de expresión y todo eso cuál es tu opinión cuál es tu punto de vista déjamelo saber muchas gracias y será hasta la próxima